Sus detractores dicen familia truso, sinónimo de corrupción. Yo creo que fue más que sinónimo de corrupción, sinónimo de errores. En algunas cosas, creo que algunos hermanos míos se equivocaron. Hubo un mal manejo de un banco. También hubo gente que ayudó a que esto sucediera. Lo empujaron un poco al precipicio. Pero, bueno, todos ellos lo han pagado. Un hermano mío, al quien yo más quería, Francisco, falleció. Y estuvo detenido, estuvo preso. Hace más de dos años, marzo de 2021, murió mi hermano Francisco. Desde ahí, cada noche se me aparece, pidiendo lo que le ayude a resolver. Algo que no pudo. Su muerte no fue casual. Fue víctima de un asesinato. Una muerte pensada. Desde ahí, desde tanto tiempo, desde hace más de dos años, que no tengo paz. Me pide que viaje a Roma, a la ciudad del Vaticano, a resolver un tema muy complicado y muy oscuro a la vez. Gracias. Gracias.